Bueno, tenemos nosotros ya lista la respectiva orden de operaciones, que es el dispositivo de servicio y seguridad programado. Ha sido aprobado por Lima, por el comando institucional, y tenemos nosotros destinados 2.500 efectivos exclusivamente para este tipo de servicio, al margen de todos los servicios adicionales que vamos a cubrir en las diversas localidades, pero exclusivamente para los locales de Bogatación, para el traslado de material electoral, para el recojo de material electoral, y asimismo del resguardo de las diferentes autoridades electorales, ya tenemos destinado este personal policial, que estamos ultimando detalles a efecto de los desplazamientos oportunos a los lugares donde requeramos reforzar los servicios, en algunos poblados de la Sierra Libertad específicamente, y acá también en algunos distritos aledaños, tanto como Florencia y Mora, El Porvenir y La Esperanza. En lugares donde de alguna manera se evidencie algún riesgo en la situación de que se desarrolle con normalidad el proceso electoral, estamos destinando mayor cantidad de efectivos, van a salir siete equipos de refuerzo de la unidad de servicios especiales, a diferentes puntos, tanto al Valle, a la Sierra, a diferentes localidades de acá también, de Trujillo, con la finalidad de que estén atentos en algunos puntos estratégicos de poder llegar con anticipación ante una situación o algún problema que se pueda presentar en algún lugar. Creo que vamos a priorizar básicamente la parte final, ya en el momento de la culminación del proceso, para el recojo del material electoral que es donde, por experiencia, sabemos de que es donde se registra la mayor cantidad de incidentes.